¿Por qué el Supra de 4 cilindros es el mejor Supra que puedes comprar? Para averiguarlo quédate a ver este corto video Y si es la primera vez que ves mi canal te informo que subo videos toda la semana Así que suscríbete ya Desde su aparición a principios de 2019 el Supra A90 ha sido controversial ¿Merece ser llamado Supra? ¿Sí o no? ¿Es leyenda? ¿Sí o no? ¡Qué buena pregunta Dorothy! Mucha gente dice que sí, otros dicen que no Pero desde mi punto de vista mi respuesta son sí y no Sí merece ser llamado Supra porque realmente es un buen auto Muy buenas prestaciones a un costo no tan elevado Pero estuve a punto de decir que no Pero luego medité y reflexioné en el universo Y me di cuenta de que su motor V58 es bastante bueno Ya que ha podido soportar hasta 700 caballos de fuerza a la rueda Es bastante para un motor de 4 cilindros No tanto, de 6 cilindros perdón No tanto como el 2JZ pero para un motor actual esa cifra de potencia está bastante, bastante buena Claro, ellos pudieron haber evitado todo este rollo con los fans Ya que fácilmente pudieron haber utilizado la plataforma del M2 y no la del Z4 El M2 tiene un 3.0 en línea también De hasta 444 caballos en el modelo CS Y con 404 caballos hubo una transmisión manual en el modelo Performance Sí, transmisión manual de 6 marchas Entonces, ¿por qué no usar esa plataforma ya? Tendríamos un Supra más rápido y más adecuado el legendario A80 Y este sí podría ser llamado leyenda Porque el actual Supra no me parece que debe ser llamado leyenda Ya que en los 90s el Supra competía con Ferrari Y a su vez con el Skyline El Skyline actual es capaz de igualar a un Ferrari Y el Supra no es capaz de ganarle al propio BMW Z4 Así que leyenda no es Mucho menos la versión 4 cilindros con solamente 258 caballos El Hyundai Veloc T-RN tiene 275 ¿Cuándo en la vida un Hyundai sería más rápido que un Supra? Por Dios, en los 90 Hyundai hacía licuadoras con ruedas Autos de porquería Y ahora resulta ser que son más rápidos que la leyenda del Supra Ok, me voy a relajar un poco Porque este video se llama Porque el Supra de 4 cilindros es el mejor Así que ahora les digo Porque el Supra de 4 cilindros A pesar de todo, es mejor Tengo que aclarar que el 4 cilindros No sé si me parece ser llamado Supra Estoy en un stand-by, pero... Vamos a analizarlo El 4 cilindros es un 2.0 turbo cargado con 255 caballos Y 295 libras-pie de torque Y utiliza la misma transmisión de 8 velocidades Que el Supra de 6 cilindros Puede acelerar de 0 a 100 en 5.2 segundos Más lento que el Supra A80 Pero... Hay un beneficio Ya que tiene 2 cilindros menos Eso hace que su peso se distribuya mejor Perfectamente en 50 a 50 Y pesa 200 libras menos Así que el centro de gravedad también es más bajo Así que teóricamente Este Supra puede ser mejor O tan bueno Como el Supra 6 cilindros en circuito Entonces supongamos que no lo es Pero con una simple reprogramación de la computadora Estoy casi seguro Que podría igualar al Supra de 6 cilindros Ya que 200 libras de diferencia Hacen una... De bastante diferencia Una diferencia es una diferencia Bueno, seguimos Puede hacer bastante diferencia en el circuito Además de esto Sumemosle un escape completo De acero inoxidable Y te aseguro Que si puede ser más rápido Que el Supra de 6 cilindros El punto está En que si eres un verdadero amante de los autos No te vas a detener allí Así que le colocas un turbo más grande Un intercooler más grande Bla, bla, bla Fácilmente llegará A 400 caballos de fuerza Y es una cifra baja Ya que si haces las cosas como son Me arriesgo a decir Que llegas a 450 caballos de fuerza Más de 100 Que el modelo de 6 cilindros Bueno, casi más de 100 Y todo eso Con 200 libras menos de peso Definitivamente es mucho más rápido Que el Supra de 6 cilindros En el circuito Pero si eres un verdadero amante Del Supra No vas a quedarte con el B-58 Con el 4 cilindros Tu le vas a colocar un 2JZ O cualquier otro motor No, mentira Un 2JZ está bien Así que Aquí es donde el 4 cilindros Es mejor que el 6 cilindros En el precio Un 2JZ usado Pero con caja automática Lastimosamente Ronda los 3 mil dólares En ebay Claro Tendrías que buscar Una transmisión manual Porque no te va a quedar con automática El punto está Es que la diferencia de precios Hacen que el 4 cilindros Sea mejor para un swap Ya que cuando hablamos De hacer otras modificaciones A tu Supra A90 Con un 2JZ Te va a quedar dinero Por lo menos Unos 2 mil o 3 mil dólares Con eso puedes poner Un Big Turbo Por ejemplo O muchísimas cosas más Así que Si quieres Si eres un verdadero amante Del Supra Y quieres hacer un swap Con el Supra A90 El 4 cilindros Es el que debes comprar El único problema Es que el 4 cilindros Solo se vende en Japón Y se va a vender en Europa Así que Si vives en Estados Unidos O Latinoamérica Vas a tener que comprar El B58 Si o si Si te gusto el video Por favor suscríbete Me estarías ayudando mucho Y estoy subiendo videos Toda la semana Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!